Acabo de estrechar un podcast. Estoy aquí, aquí en Multimedios. Ponlo, por favor, súbele. El más grande de la Sultana del Norte, el padre de las estrellas y los signos luchadores. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Y hace mucho tiempo venía diciendo... Cuídense todos los influencers, porque Conan Big ya va a estar en las redes. Este es mi canal de podcast o podcast o como se diga. Yo no sé decir muchas letras, yo soy como Maderito. Maderito llegó a ser alcalde. Sí, es con a toda madre. A toda madre, güey. Maderito, un saludo para ti, porque ¿sabes qué? El pinche vocabulario sale sobrando. Donde uno llega, eso es lo más importante. Y esto, ustedes se preguntan, ¿y esto qué es? Pues mira, 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 mira. Porque Dios está conmigo. Todo lo que hago... Todo lo que hago es mental. Escuche bien. Cuando se pegue a ti, no me duele. 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 Y no te va a doler. La mente es muy poderosa. Por eso, mira, los globos en la diversión. No se te ocurra... No se te ocurra subir por esa escalera hasta cabina y agarrar a golpes a todos. No, no, no. No se te vaya a ocurrir eso. Acompáñame. No quiero. Tú me acompañas. No, no. No voy a seguir con él. Acompáñame a golpear a la gente de arriba. No voy a seguir con él a golpear a la gente de arriba. La calla, tío, hombre. La calla, tío. No, le dije que no y lo primero que hacen. Ah, qué bárbaro. No, le dije que no. No, el helicóptero no. No, no. El helicóptero no. No. Ah, qué bárbaro. No, el helicóptero no. ¡No, el helicóptero no! ¡No, el helicóptero! ¡No, a qué bárbaro! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote en bote, la gente loca de la emoción. ¡Allá en lo alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me canso, no me canso! ¡Ya cállate, hombre! ¡Ya está bien listo! Escuchen bien. ¡Buenito! ¡Ay, los vecinos! ¡Ya está bien guío! ¿Qué vas a cantar? Voy a mostrar una foto. Ya, ya, lo que sigue, lo que sigue. ¿Cómo quiere que muestre? Pues la voy a mostrar. ¡El micrófono, Chabelo! ¡Ya cántale! ¡Miren nada más! ¡El micrófono, Chabelo! ¡Ay, qué foco! ¡Afca! ¡Oye, por qué le faltan pilas a esa foto! ¡Agarra foco! ¿Y esa chava? ¡Le faltan pilas! ¡Es una amiga! ¡Hombre, qué mugrero! ¡Es una amiga! Conan, ¿qué nos vas a cantar? ¿Percudía la troca? Voy a cantar este... ¡La troca! ¡Ah, ya lo he pasado, pasado! Ya lo he pasado, pasado, pero... ¿Pero qué? Me piden también la virgencita. ¡Ah, virgencita! A ver, la virgencita está muy buena, esa canción. Hay una canción que le compuse a la Virgen María, con mucho respeto y mucho cariño. ¡Límpete el labio! Mucho respeto y mucho cariño para todas las religiones. Y dice así. Y dice así. Ahí va. Esta me la pidió Pedrito Fernández. Ya sé. Ah, sí. Agarra aire, agarra aire. Ahí va. Es medianoche. Mira lo que traigo, virgencita. Un ramo de rosas que vengo a ofrendarte con gran devoción. Mira lo que traigo, virgencita. Es un sentimiento de agradecimiento que se hace canción. Hoy vengo a cantarte aquí, morenita. Por buena y bonita y porque nos amas. Por ser nuestra madre, por ser mexicana. Que viva por siempre la Guadalupana. El aplauso, el aplauso. Es la canción de Conan. Así es. Él la compuso. Así es. Para que ustedes sepan y la chica en otra parte. Yo le dije a Pedrito y a Beto Zapata y a... Porque yo se la canté en la Basílica. Fuerte el aplauso para el niño, un genio de tercero B. Estuve con Pedrito Fernández, con Lupe Esparza, Beto Zapata... ¡Ya cántale! Y está para la germes. Y ahora, Conan Big. Ya lo pasado o pasado para todos ustedes. Nos canta ya lo pasado o pasado. Y dice... Ya lo pasado o pasado.